No vale de nada visitas mi pana porque quiero las visitas, no ganarlas por la cara A mí esas visitas no me sirven de nada, al menos no tengo colegas que han llegado por la fama Él me dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en Spotify Y en cambio me viene subido porque él tiene temas, pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle Por lo que hago en freestyle, my bro, pero ¿qué me estás contando si eres el mejor del mundo campeón? Tú puedes estar tranquilo que cuando saques un tema va a tener más de un millón Igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas Sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas y luego vengas a contarme el discurso de la fama El discurso de la fama, que yo me quede con ganas Tú como persona eres una carada, él te lo dio todo y lo dejaste sin nada Loco, no me llores, ahí se ve el tipo de perdedores Cuando te va bien, te está tirando flores, pero te abandonan en los momentos peores Cállate la boca un poco más y me hacen un consorcio De que yo que me fui y que yo lo dejé por ocio Y si me voy sigue siendo mi socio Entiende de una vez que la amistad vale más que el negocio La puta de tu madre, oye, somos los mejores Las escribimos, no cantutores Dice, ay, esta ya no me llores Después hace un en vivo pa' mentarle la madre a sus seguidores Y, poquita de mierda, me llega el bicho que lo hables Oye, recontra, chupa verga Este rapero subestima a todos Menos a él, a él si le chocas el puño y el codo ¿Qué me vas a decir? Que no, claro que sí Cuando votaste en Red Bull, ¿qué pasó ahí? Ay, J, ay, J, quiero verte feliz No importa que estén parejos, yo pienso votar por ti Chupa, pinta Un poco más y se la chupas pa' que hagas sangreita Este rapero no conmociona Que pensabas que me ganabas, pero no, no te emocionas Este rapero ha estado en diferentes zonas A lo mejor él los ha dejado en la lona Pero Necro reacciona de que sirve rapear como mierda Si eres mierda como persona Eso no rima con Ero Así que para la próxima, pa' la batalla de raperos Recuerda, la vocabalización es importante Y más cuando tienes un pro de contrincante Tú no eres un pro de contrincante Hoy me vale contrincarte, bro Yo soy el mejor, el más flipante Rap al instante, como el arcano de Alicante Graba con la Canon como voy a eliminarte Ay, eliminarte, se la da de pesado Entonces, ¿qué quieres que haga? Que quede atemorizado Mencionas a Alicante ¿Por qué eres tan ahuevonao? Nada más por mencionar y tocarle bolas al jurado No, te he mencionado al de Alicante Lo siento, Dari Pero pillo el rally y hago que el de Cali cante Este flow es bueno, es tan flipante Que tendrías que entrenarte muchos años y do parte Está bien, pero es mejor que tú te calles Que el de Cali cante Ante mí te quedas sin detalles Tú no eres tan gigante Papi, mejor que te calles Que no es de Cali cante Haces que cante La rac hace que calle Ahora quién se traba Ahora quién no la acaba Ahora quién tiene miedo Cuando traigo y fuego y lava La boca te la lava Si vienes a hablar conmigo Mi final no es contigo Puta, es con el asesino Ay, la final Juegos de palabras es un animal Papo te atrapo Dijo en una instrumental ¿Qué asesino es? Ganar de local Ay, dirigida Mira qué asesino no la tiene repetida Tú con el pócar te ganas la vida Tienes asesino Me ganas la partida Tengo ases, es verdad Papas, es frases Hermano, en realidad tu rap solo me espanta Y a nadie la gente le encanta No aguanta Porque tu oficio es escribir La rima se enoja de oficio Y también tamaño carta Tamaño carta ¿Qué decís, broda? Él decía que en la calle estaba y roba Yo soy músico profesional, broda Que ya vos robabas en la calle Tu mamá en tu casa llora Mi mamá falleció y no te culpo Porque no lo sabes Eres demasiado inculto Yo no hablo de tu papá Y eso que vinieron juntos Oficialmente él te usa a ti como producto Como producto Este rap es un inculto No, no, no No le gusta mi disco Pero el de él no lo escuché Ah Ok Eh, no, no lo escuché ni ahora Ni en el 2013 Y si lo escucho puedo morir Pasa que vos lo reaccionaste Para que lo reaccione él Para que él te lo reaccione Y así no se dejan morir Ah, esa te dolió, ¿no? Pero bueno Pará, 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 pará Y me dice Que soy una reproducción y media En las improvisaciones ¿Cómo se nota que con el correr de los años Deja de importar el rap Y empiezan a importar más las reproducciones? Ahí A ver ¿Cómo es? Eh, ¿cómo le explico a este novato? ¿Cómo? Que yo fui campeón nacional dos veces Campeón internacional Sí Y ahí, y a él Lo vi festejando un subcampeonato ¿Qué? ¿Se lo digo a la cámara? Sí, por favor A vos te vi festejar un subcampeonato Llegaste lejos, Wolf, ¿eh? ¿Te explico por qué? ¿Y cuál fue la clave? ¿Me hace acordar la Shushik, Sumicio? ¿Por qué, Jorge? Cuestión de llaves Cuestión de llaves Mira cómo llego Es inevitable ¿Qué no puede con objetos Los MCs profesionales? ¿No puede con MCs Los MCs profesionales? Para mí esa rima fue mala Ahí en verdad no le sale Oye, ¿esto qué eres? ¿Y lo puedo entender? ¿Para qué ponerte el gorro Y recordar lo que hace tu mujer? ¿Qué hace mi mujer? Mi mujer es bella Yo hablaré de la tuya Con esto te atropella Hablo de objetos en querella Hablo de ti Porque tú eres un objeto para ella No se me olvida la improvisación Porque saben que yo canto Y hermano y hago introducción Ella está muy bien en la improvisación Pero se le olvida Que para todas las aras hojas Existe un Blon ¡Blon! Ya sabrán quién lo conoce Tu hablón no le llegas al nivel Ni siquiera a los doce Tú no eres muy bueno Y entonces dice que no hay traducción No hay traducción para el idioma de los dioses No hay traducción para el idioma de los dioses Pero a esta nena seguro no la conocen Yo sigo teniendo el rap en música de pose Tita y Maritea ¿Qué es esto? ¿2014? ¡Sí! 2014 la improvisación Eso ni siquiera fue una contestación Así que te puedo hacer yo Para todas las aras un Blon Y para todas Maritea un Segundón Dice que soy Segundón Pero yo lo hago en la pista Por eso ves que sigo teniendo el rap Porque yo soy artista Ahorita hacemos la fiesta Para todas sus preguntas Existen las respuestas ¡Sí! Yo a las preguntas le resulta ¿Quién va a ganar hoy de forma justa? ¿Quién va a ser la campeona Y quien te manda a la tumba? Mi nombre es la respuesta Para todas esas preguntas Eso no lo hace Ella Cruz Pero sigo haciéndome ¡Vamos, Mundo! Tú me hablas de talento Pero yo tengo la actitud No me hables de flow Mi hermano que así no pasa rap Nunca tú Hace métricas de que dice Yo soy como Vinichus Ahora viste espuma, loco Pero antes yo Te Vinichus ¡Dieee! Ok, ya sea Ok, y se lo vamos en 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 Mano, tú siempre haces lo mismo No te sigas Pa' mí que yo te gano Y dicen lo de Vinichus Después me dice yo Vinichus Pero es imposible que me gane No hay similitud Para mí que hasta ahora No saco una puta rola Daño tu computadora Parece falta el antirris ¡Ah! Mira esa respuesta Que no te molesta Pa' mí que no entra Este huevonazo Para mí es un desperfecto Dice no le voy a dar la plata Pero igual la recolecto Son igualitos Los educaste perfecto Tus rimas son todas comunes Esto pa' mí te lo asume Yo soy la noche del viernes Tú la mañana del lunes Muy comunes Todas por gusto Todo va junto Demasiado astuto Te muestro lo que yo busco Te mando a tu sepulcro Sé limpio Sé limpio Sepulcro Aprende Sé culto Entiende Te insulto Lo mato en un rato Machaco al inculto Disparo Asesinato Le saco Tres puntos Yes, yes Pobreño era que se despertó Cuando faltaba poco Bueno yo tengo prendido mi foco Te enfoco loco Yo te choco Se canto lo que provoco Oponentes pero los derrotos Soy tan veloz que ni salgo en la foto Ni en la de testi no Checa mi estilo Estoy loco Última Te remate Puro chocolate Que alguien me trate De poner esto Para el psiquiatra Soy como sinatra Hago lo que me cante En golo canté La canté Estoy adelante Nadie puede vencer A Don Cangrejo Pobreño que es un restaurante ¡Bien! Buenísima Dale Buenarda Bájate ya del carro Pese a quien le pese Que te crees bueno Por ser bueno en la FMS ¡Hey! Tonto Ve a pedirle perdón a los jueces Que te llamas Gabriel Y sigues aparentando 13 Gabriel pide perdón Gabriel en la casa Se lo damos en Tres Dos Uno Fight Yo soy Gabriel Me lo ha dicho Y eso es verdad Me llamo Gabriel Loco me estudiaste genial Alejandro Le llaman Alejandría del Rap Solo le conocerían Por lo quemado que está ¡No! Y no penséis Que se ha trabado el chico Con la de piezas piedra Mejor ponerle un 5 Te llamo piedra No es que se haya equivocado el chico Es que sabe que tú Siempre has sido un gran hito ¡Venga loco! Yo sí que lo tengo claro Y me hablas de los ratones En este acto El beat No puedes dominarlo Porque recé ratatouille Y la base un cocinero calvo ¡Oh! Rompe la otra Pero yo tengo el micro Por fin pendejos Estamos del tamaño Estamos del tamaño Pero mi estilo conecta Quédate así Estabas A la altura perfecta ¿Cómo es? Con mi cuerpo pamplinas Si tú tienes más cuello Que una jirafa Corangina Ahora me mira Yo en serio Un niño no me bajó Dermi nacional Hay que comer mucha mierda Antes de comer caviar Tienes la pinta De friki de McLovin Y más cabeza Que un ajo plantado En Chernobyl ¡Oh! Soy un niño Y también el mejor del evento No importa el tiempo de vida Es la vida en ese tiempo Y viendo la que llevas Creo que naciste muerto ¿Cómo es? Yo me las preparo en esta fiesta Cállate idiota Si te has preparado la respuesta ¡No te ves! Pedazo gilipollas Son patrones Te preparan la respuesta Son unas oposiciones Te rompo la cara Tú no me haces nada Gacir le va a ganar en la temporada Si es tu respuesta La que está preparada Tiene menos contestación En esta jornada Que un concierto de Queen A puerta cerrada Lo mismo ya me dice este En el habla hispana ¡Ah! Otra respuesta Otra preparada Me habla de Queen Este palma Él es Freddy Mercury Porque la mama ¡No! Madre mía Esa rama no es seria No te copio No me las preparo estrella ¡No! Piense a que Gacir Hace lo que él le enseña No estoy siguiendo tus pasos Estoy borrando tus huellas ¡Oh! ¡Cállate la boca! No te hago ni caso Yo soy Pegaso Si quieres me llaman Picasso ¡Ey! ¡Idiota! Yo soy la gota Que ha colmado el vaso Un asesino no da miedo Si se viste de payaso ¡Oh! Sí, si se viste de payaso Pero esa rima Va a ser muy sencilla Mira tu batita amarilla Vente, Georgie Baja la alcantarilla ¡Oh! Sí, hermano Soy así Por eso te digo Que ahora yo soy el recé La película de Y te mola ¡Gracias!